Si estás siguiendo nuestro viaje por California, si sabes que nosotros empezamos en San Francisco y... Fuimos. Fuimos por Big Sea y entonces ahora estamos en Santa Bárbara. Entonces aquí decidimos tomarnos unos días libres. Necesitamos recuperar las energías y la verdad queríamos hacer más cosas pero nuestro cuerpo nos pide un poco más de descanso y es bastante bonito, bastante chill, una ciudad súper súper bonita. Mucha arquitectura muy bonita aquí, muy español, me gusta mucho. Sí, muchas plantas, muchas flores. Muchos árboles con frutas en las calles. Sí, definitivamente es un lugar al que quisiera yo venir y vivir. O sea, es tan bonito que es así. Santa Bárbara es una ciudad muy pequeña ubicada a casi dos horas de Los Ángeles. Su clima cálido durante todo el año y la tranquilidad de sus calles la hacen el lugar perfecto para retiro o descanso de los californianos. Uno de sus principales atractivos es el estilo español de su arquitectura, especialmente sus iglesias y edificios gubernamentales. Así, en nuestra estadía en esta ciudad, decidimos llevarles con nosotros en este viaje a alguno de sus puntos más icónicos. Y aquí estamos en Old Mission Santa Bárbara. Es un lugar así, creo que es como un monasterio, bastante antiguo y tiene así un estilo arquitectónico como español. Me recuerda mucho a mi lugar Ecuador y simplemente increíble, está en una colina. Entonces, acompáñennos. Santa Bárbara nos ha sorprendido muchísimo. Tiene así estas palmeras que son así como Beverly Hills en Los Ángeles, pero es toda la ciudad. Me hace sentir un poco pobre aquí. Pero nada más miren, aquí estamos, esto es una iglesia católica. Igual las palmeras, muy bonita. Las decoraciones, todas las casas tienen bastantes flores, bastantes plantas y se ven bien cuidadas. Hay bastante riqueza de aquí. Yo me siento, como les dije, pobre. Y cómo no visitar una ciudad sin conocer su centro, tanto histórico como comercial. De día como de noche. El centro de Santa Bárbara es bellísimo. Aquí encontrarás restaurantes y tiendas de todos los gustos y bolsillos. Muy cerca se encuentra la Corte Suprema de Santa Bárbara. Y pronto nos dimos cuenta de que esta ciudad es una de las más seguras y hermosas de California. Vimos una pareja de novias en un Rolls Royce. Oh sí, es una de las veces que nos sentimos más pobres que qué. Entonces, y saber que no nos hemos bañado en los últimos tres días, pero estamos deseando una ducha al fin. Ojalá llegue pronto. Por si no nos seguías antes, en estos últimos tres días rentamos una van para poder llegar de San Francisco a Los Ángeles y no gastar en un hotel. Por esta razón no pudimos contar con una ducha y en este momento nos sentíamos casi moribundos. Si quieres saber más sobre nuestra experiencia viviendo en una casa rodante, visita el vídeo en la descripción y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a subir más contenido para ti. Una de las cosas que tiene nuestra van es unas sillas. Entonces vamos a usar para ver el atardecer. ¡Gracias! 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 En Santa Barbara, tú puedes venir a Morton Bay Fig Tree. Es un árbol muy, muy, muy grande. Y es guau. Me encanta. No podemos venir más cerca, pero está bien. Sí, lamentablemente el árbol no podemos acercarnos más porque creo que lo estaban vandalizando mucho. Tal vez vemos que están bastantes marcas de gente que ha hecho así su nombre con un cuchillo o algo. Entonces nos da mucha pena no poder mostrarles de una mejor manera. Pero tan solo estar aquí y ver lo grande que es, yo nunca había visto un árbol tan inmenso. Entonces, muy bueno. Es una de las actividades más recomendadas de hacer aquí en Santa Bárbara. Simplemente el hecho de pasear por las calles de Santa Bárbara es grandioso. Me gusta mucho. Es una ciudad muy diferente a todas las demás ciudades que hay. Aquí estamos caminando por este muelle que está aquí en Santa Bárbara. Sí, está en Santa Bárbara. Aquí, como ven, la playa tiene bastantes palmeras. Son las típicas palmeritas de California. Sí, definitivamente es un lugar al que quisiera yo venir y vivir. O sea, es tan bonito que tal vez en alguna otra ocasión en el futuro podamos regresar. Esperemos que sí. Sí, yo también. Entonces, esto ha sido toda nuestra aventura aquí en Santa Bárbara. Por ahora, pero tal vez nosotros podemos venir otra vez. Sí, seguramente. Entonces, hasta la siguiente. Sí. Chao. Ha sido una de las ciudades más bonitas que me podía haber encontrado. Es impresionante, sí. Y prácticamente podemos ver la frontera con México adelante de nosotros. Sí, es la primera vez que yo puedo ver México hoy.